Este es el espacio Natalia por Arganda. Natalia pregunta, el pueblo responde. Natalia por Argandia en la sintonía de Onda 0, 5.0 de su frecuencia modulada. Natalia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez. Natalia, ¿qué te vi? ¿Cómo estás Natalia? Bienvenida. Hola a todos, pues de viernes. De viernes. Total. Viernes, amigos oyentes, ¿qué vas a hacer este fin de semana, querida? Hoy, pues, si quieres quedamos, porque no tengo mucho plan. ¿Quieres quedar conmigo? Claro. ¿Quieres quedar conmigo, muñeca? Una mariscada, siempre le apetece a todo el mundo. Ah, una mariscada, claro, tú quieres quedar conmigo por la mariscada. Te iba a invitar yo, hombre. Ah, sí, ¿y eso por qué? Anda, porque es viernes. Ah, porque es viernes, amigos oyentes. Primer viernes del mes de febrero. Primer viernes del mes de febrero, es cierto. Y quieres quedar conmigo para una mariscada. Es un día especial, claro. ¿Me quieres invitar a una mariscada? Uy, esto me huele a mí fatal. Esto me huele a mí. Pues a cualquiera que le digas eso, eso le huele fenomenal. No, 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 a ver qué vas a pedirme esta vez. Ni yo nada. Sí, no, te conozco yo. Sí, yo no soy pidona. Te conozco. ¿Cómo? ¿Que no eres qué? Que yo no soy pidona. ¿Que no eres pidona? No, pides una vez y ya con eso ya te vale. Si el problema no está en pedir. El problema es el dar. Ah, pues no, pues pide tú. ¿Qué pida yo? Pues yo te voy a pedir algo. Si tú me pides un montón, a mí también. Yo te voy a pedir a ti algo muy importante ahora. Ah, vale. Que me digas, que me digas la pregunta. La pregunta con la que te has dirigido al pueblo. Querida Natali Ketevi en la sección Natalia por Argandia en la sintonía de Onda Cero. ¿Con qué pregunta tomamos el pulso cultural a nuestra sociedad fargandeña? Pues como decimos, ya ha llegado el deseado viernes por todos. Seguro, eh, que después de una semana dura y con mucho frío, lo que más apetece es descansar. Y también salir o hacer algo distinto. Aunque en invierno muchos pasáis las tardes con mantita, palomitas y una peli que os guste. O más de una. Pero también podéis ir a ver obras de teatro o incluso conciertos. Y de algo relacionado con todo esto, vamos a hablar hoy de una persona en concreto. A ver si la conocéis. Así que ahí va la pregunta de hoy. ¿Sabéis quién es Rita la Cantahora? Vamos a ver si lo sabéis o no lo sabéis. ¿Sabe quién es Rita la Cantahora? Uy, la conoce todo el mundo. Todo el mundo dice que te conteste ella. ¿Sabe usted quién es Rita la Cantahora? Pues no. Para mí lo tengo como un dicho que dice eso. Está más contenta que Rita la Cantahora, pero no sé quién es. ¿El qué está? Más contenta que Rita la Cantahora. ¿Y se suele utilizar eso a lo mejor, pero no sabemos quién es Rita exactamente? No. Nada más que todo el mundo hemos oído hablar de ella. Exacto. ¿Y sería una cantante o algo? Pues no lo sé. Pero, hombre, algo tendrá de fondo. Será por ahí, pero no lo sé. ¿Sabes quién es Rita la Cantahora? Yo siempre he oído ese, pero no... Un refrán, ¿no? Sí. Y que a lo mejor dice, pues, ¿lo ha hecho Rita o lo va a hacer Rita la Cantahora? ¿Y eso qué significa? ¿Que lo vas a hacer o que no? No. ¿Que no, no? Pero muchas veces lo decimos y no sabemos quién es Rita exactamente. Sí. ¿Sería cantante? ¿Qué dice en la Cantahora o no sabe? Pues digo yo, si lo dicen en la Cantahora. ¿Sabe usted quién es Rita la Cantahora? Pues no. ¿Pero lo ha oído alguna vez ese refrán? Sí, sí. No he oído. ¿Usted lo utiliza? ¿Dice algo de eso? No, no. ¿De lo va a hacer Rita? ¿Qué significa eso? ¿Que lo va a hacer o que no? Yo creo que no sé. Ni lo sé si queda. ¿Y no ha oído nunca exactamente quién es Rita, no? Sí, yo no sé. Es más que el refrán ese. El refrán ese. ¿Sabe usted quién es Rita la Cantahora? No. ¿Pero lo ha oído alguna vez un refrán, no? Con ese nombre. Sí. ¿Y usted lo utiliza esa expresión? Yo sí. ¿Qué dice, por ejemplo? Por ejemplo, lo va a hacer Rita la Cantahora. ¿Y eso qué significa? ¿Que se va a hacer o que no? Que no. ¿Y no sabe por qué? ¿Se le ha hecho siempre la culpa a Rita la Cantahora? Pues no lo sé. Ni idea. Que por algo será, ¿no? Por algo será, sí. Por algo. ¿Sabe usted quién es Rita la Cantahora? Pues no, pero lo digo mucho. Será alguna cantahora antigua. ¿Y qué frase exacta dice usted? Yo digo, pues eso, ahora mismo no recuerdo, pero... ¿Dice, por ejemplo? No, cuando me llama, cuando llama a un eso y me dice quién es, le digo, pues es Rita la Cantahora. ¿Y siempre se la echan allá las culpas de todo y no sabemos ni quién es? Ah, bueno, sí, exacto. Yo no es que le eche las culpas, pero... Pero hay veces que también se dice, pues lo va a hacer Rita la Cantahora. También, también, sí. ¿Eso significa que no se va a hacer? Ah, bueno, sí, o... Sí. Pero no sabe si sería cantante o algo. Sí, tiene, yo me imagino de ser alguna cantante de estas antiguas que... No sé si cantante o por algún pueblo que cantara o algo de eso que haya traspasado su... ¿Y se ha hecho famosa por eso? Pues sí. ¿Y han hecho un refrán? El refrán típico, ¿no? Sí. Bueno, bueno, cómo se nota que en algún momento hemos hablado de ella, ¿eh? Porque todos la nombramos a la pobre Rita y no precisamente por cosas buenas, sino por todo lo contrario. Incluso para echarle a la culpa o para decir que lo va a hacer ella cualquier cosa que nos hayan mandado. De ahí que la conozcamos por los refranes que hay con su nombre, como por ejemplo, ¿Eso lo va a hacer Rita? ¿Pero alguien sabe quién era Rita? Pues bien, es una persona real, natural de Jerez y su nombre completo es Rita Jiménez García, una cantadora de flamenco española famosa en los cafés de su época allá por el 1880. Durante su trayectoria artística en Madrid, actuó en varios cafés en los años 20. Destacó por malagueñas y soleares y también interpretó bulerías y falleció a los 78 años de edad en 1937 por la situación de la guerra civil. Y el refrán con su nombre comenzó a utilizarse en su tierra como un insulto. De ahí que haya pasado a la historia como algo negativo. Y es que lamentablemente Rita era algo odiada por envidias. Y con la frase típica de lo va a hacer Rita, daban a entender que la mandaban bien lejos. Así que ya lo sabéis, a hacer vosotros las cosas que pobre Rita. Y nada más, yo me despido por hoy, que paséis un buen fin de semana. Y si queréis volver a escuchar el programa, podéis hacerlo en nuestra página web, radiosulestemadrid.com. Tengáis un buen fin de semana, adiós. Adiós. Adiós, querida. Adiós a todos. Adiós, 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 adiós. Natalia por Argandia. En la sintonía de onda 0, 100.0 de su frecuencia modulada. Natalia pregunta, amigos oyentes. Natalia pregunta, pregunta, pregunta. Y el pueblo responde, responde, responde. El pueblo responde a las preguntas de Natalia Ketzeri. Natalia por Argandia. Natalia por Argandia. Quien sabe, el próximo en responder puede ser usted. Natalia por Argandia.